Saludos. Llegó un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada en franco edema del pulmón, hemodinámicamente inestable, que lo habían llevado primeramente para el hospital de aquí, de Tobar, y prácticamente allá lo habían mandado para Mérida prácticamente a morirse. Y los familiares pues decidieron. Alguien le dijo que bueno, que en el CDI lo trajeron para acá. El paciente llegó aquí, en un estado bastante crítico. La familia incluso dijo no, él pidió que lo trajeron para acá. Él dijo que él se moría aquí en el CDI si es necesario. Digo así, yo me muero donde los cubanos. El doctor Walfrido Pérez Garzón es uno de los muchos médicos intensivistas cubanos que se entregan hasta el cansancio en Venezuela, donde la experiencia de estos profesionales salva miles de vidas cada año en los centros de diagnóstico integral. Me pone la mano y me dice, doctor, no me dejes morir, yo quiero a los cubanos. En ese momento, pues rápidamente se activó todo el protocolo para la atención de estos pacientes. Y felizmente, un paciente que bueno, después de unos 12 días de hospitalización, se le dio alta y fue una satisfacción enorme. Bueno, la alegría que tuvo cuando se fue y caminaba. Y de verdad que sí fue muy emotivo. Me marcó mucho porque el Señor le imprimió ese sentimiento, esa humanidad, y tocó esa fibra dentro de uno mismo que realmente queda marcado para toda la vida. Los intensivistas cubanos combaten todo tipo de urgencias médicas y se han vuelto indispensables dentro del sistema de salud pública de Venezuela. Nosotros hacemos apoyo vital. Vemos pacientes que llegan hemodinámicamente inestables, en estado crítico muchos de ellos. Y pues nosotros estabilizamos muchos de esos casos. De hecho, aquí tenemos la hipertensión arterial en sus manifestaciones de emergencia y urgencia hipertensiva. Tenemos también la diabetes mellitus con coma diabético también y coma hiperomolar que se han presentado. También tenemos pacientes con trastornos del colágeno, lupus eritematoso sistémico, que han venido incluso en franca crisis. Debido también a su complicación de la diabetes mellitus, hemos atendido muchos pacientes con IRC, es decir, insuficiencia renal crónica. Para este santiaguero de pura cepa, no hay mayor orgullo que ser cubano. De verdad yo lo primero que siento y de corazón es el orgullo de ser cubano. Porque yo siento que gracias a ser cubano, a haber estudiado en Cuba, a haber utilizado todos esos conocimientos que la medicina cubana, de hecho, pone muy en alto. Y realmente es un orgullo. Entonces, al final, yo tienen que reconocer que todo este logro, o todas las acciones, o todo lo bueno que yo pueda hacer por este pueblo, se debe a una medicina cubana que realmente ha puesto muy en alto sus valores y su reconocimiento en el mundo. No solo por esto que hacemos nosotros humildemente aquí, sino por todo lo que hace la medicina en cuestiones, bueno, dígase en cuestiones biotecnológicas y de conocimiento de especialidades médicas que sabemos que son un baluarte dentro de la medicina. Cada vez que veo ese agradecimiento, yo creo que no es a mí, sino más bien es a la medicina cubana. Experiencia de intensivistas cubanos, fortalece la atención a urgencias médicas en hospitales y centros de diagnóstico integral de Venezuela. Desde Caracas, yo soy Dani Morejón, enviado de la radio.